Todo va a depender de cómo esté el país en cuanto a la pandemia. Entonces siempre los lugares de hacinamiento, como son las escuelas u otros, siempre son factores de riesgo para que se propague el virus. ¿Usted va a donar a sus hijos o sus nietos? No, pues yo a mis nietos, hasta ahorita no sabemos. Pero siempre hay un peligro latente ahí en la transmisión del virus. Pues está bien, pero que estuvieran vacunados todos los niños, todas las personas para que puedan regresar seguros a la escuela. ¿Usted va a mandar a sus hijos aunque digan que tienen que regresar? Pues tengo que ver cómo, qué seguridad me van a dar para que mis hijos no se contagien. Siento que es muy pronto, ya que la mayoría, la mayor parte de la comunidad estudiantil no está vacunada y es donde se puede propagar y generar un problema mayor. Hay mucha oposición, tanto como los alumnos por parte de los padres de familia también, así que yo la verdad no creo que sea inminente, como se dice. Además de que muchas universidades como la mía, por ejemplo, ya postuló que el ciclo que viene va a ser en línea, así que pues realmente no creo que vaya a ser tan obligatorio eso. Pienso que aún no es correcto aún regresar a clases presenciales. ¿Y tu escuela qué te han dicho? Pues ahorita en línea todavía. Tenemos niños, nosotros ya, ya crecieron los niños. Ajá, pero bueno, ¿qué opina? ¿Está bien que si ya se regresa a clases? Pues sí, sí, está bien. ¿Está de acuerdo de que ya todos a la escuela? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, eso sí. Pero ahora sí que los papás se tienen que poner las pilas también, pues porque los maestros no creo que pongan de su parte, pero pues los papás sí. Gracias. 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 Gracias.